Para el triunfo de partido Con aplausos o con halagos y uno responderle con goles o con goles Marvin, no hay mucho tiempo para trabajar y dejar al Clásico, me refiero, bueno, hay un partido antes, ¿verdad? Obviamente la gente pues está en la rivalidad y piensa que es una semana Clásico Aunque hay un partido todavía oficial de por medio, ¿verdad? Pero no habrá mucho tiempo después de ese juego, prácticamente que hay que cuidarse mucho con el pleno oficio Sí, creo que tenemos primero el miércoles partido importante, Pocah Champions Donde hay que ganar, convencer y clasificar a la siguiente fase Y después se viene Clásico, pensar en la Liga, pensar en que podemos dar un golpe de autoridad Ganar tres puntos de visita Es importante, una semana crucial para nosotros para que nos genere más confianza Y poder ir dando pasos para el primer lugar